Top 6 Netflix abandona los maratones de series Mis amigas, mis amigos, en medio de la guerra de las plataformas de streaming, Netflix ha tomado la decisión de adoptar el formato de un capítulo semanal para algunos de los reality que forman parte de su catálogo y aunque de momento el canal no parece tener intención de extender la estrategia al resto de sus series, es algo que, dependiendo el resultado, podría ir afectando a otras series de manera paulatina. Y es que, desde que Netflix llegó al mercado, una de sus grandes ventajas y atractivos fue la modalidad de estrenar a la vez todos los capítulos de temporada de muchas series. Esto dio paso a la llamada cultura de los maratones televisivos y sobre todo a un nuevo tipo de hábitos de consumo para el televidente. Ahora, la plataforma parece dar un paso atrás en una de sus propuestas de origen más innovadora al anunciar que la nueva temporada del reality El Gran Pastelero Británico será transmitida bajo la modalidad de un capítulo por semana. Asimismo, también tiene pensado incluir en esa misma modalidad la nueva serie llamada Ripped and Flow, una competencia de rap que tendrá a algunos de los más populares exponentes de ese género musical. En apariencia, la estrategia resulta incluso lógica, pues se trata de programas en el que se elimina un participante por capítulo. Pero la decisión llega en un extraño momento, pues en fechas recientes la nueva plataforma de streaming Disney Plus anunció que sus series tendrían capítulos semanales, por lo que deja en claro que su interés no son los estrenos en bloque. Así mismo, su intención no solo es obtener el mayor número de suscripciones durante sus primeros meses de transmisión, sino además conservarlos en el futuro. En Latinoamérica, quizá un caso de éxito con este formato haya sido Luis Miguel Lacerie, el drama biográfico sobre el cantante de ese nombre que fue distribuido a la región de forma semanal por el gigante del streaming. El impacto del show fue considerable, pues era imposible no quedarse con las ganas de que llegara la siguiente semana y poder descubrir qué seguía en la historia. Finalmente, consideramos que la decisión de este tipo de transmisión es una forma de competencia que refuerza la necesidad de mantener un número de suscriptores estables, algo que la reciente caída de espectadores de Netflix parece hacer indispensable, sobre todo después de la pérdida de parte de su contenido en catálogo relacionado con Marvel y Disney. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que le dé buenos resultados a Netflix esta nueva estrategia de transmisión? Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 para recibir 6 videos nuevos cada día. Y si quieres enterarte de las últimas noticias sobre los famosos, visita el canal Curiosidades y Más. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Justin Bieber hace dura confesión sobre la fama y sus problemas. Fernando Román, Kilín X, Ronald López, Club 5-7, Iván Zavala, Yo Soy Má, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.